¿Cómo andas Víctor? Bienvenido. ¿Cómo andas usted? Muy bien. Bien, contento en estas vacaciones o receso invernal, pero seguimos trabajando en la virtualidad. Para mí están raras estas vacaciones. Claro, hoy arrancan las vacaciones de invierno también. Los docentes están agradecidos. Los docentes y los chicos están descansando un poquito, pero la actividad o la propuesta cultural en las redes no. Eso está bueno. A pesar de toda la crisis que se está viviendo, hay para ver, hay para disfrutar desde la comodidad del hogar y cuidándonos entre todos. Alta facha trajo ahí, ¿no? Viste, te estoy... Mirá, mirá, mirá. Brown. Mirá, muy elegante vino para la agenda que tenemos. Sí, usted está en una gama azules que resalta su bronceado natural. Y yo estoy sin sponsor de ropa, ¿viste? Así que tengo que ir repitiendo. Ya le vamos a ir dando tips de vestimenta. Hay que ir a este. Yo trato de unir lo más cómodo posible. El otro día traje un pullover que tiene 15 años, vamos a ver. Ah, no, pero vos sos... Usted es de los azules. Yo soy clásico y de los azules, sí. Y negros, grises, soy más de los oscuros. Pero este año usé mucho rosado acá. Sí, estoy acá. Sí, tenés la renca y anduve. Cada vez se estructuramos. Estoy ahí indefinido con los colores. Bien. Bueno, agenda cargadita trae el amigo David. Cuando vos dispongas, comenzamos a ver la agenda que nos proponen las Fundaciones Kené en esta cuarentena. ¿Qué cuarentena larga es eso, no? La verdad. Primero decíamos una cuarentena en 15 días. Primero eran 15 días. Bueno, animate a disfrutar el mejor cine alemán. Esto es totalmente gratuito, lo ofrece el Goethe-Institut, es un instituto de lengua alemana. Aclaro, son los mejores títulos del cine alemán de los últimos años, subtitulado al español. Tienen muy buena producción de cinematográfica. Tienen muy buena producción y es ingresando simplemente Goethe-Institut Cinemateca Alemana. Ahí uno ingresa, se hace su usuario y puede ir descargando hasta 12 películas, así como está también la plataforma Cinear. Nosotros aquí, en Media Mañana, te ofrecemos esto que es gratuito en las redes. Es gratuito. Se escribe así como lo ves en pantalla. Goethe-Institut. Muy bien. Qué bueno para disfrutar el cine alemán. ¿Veó alguna película usted? Sí, varias. Good White, Lenin, es una que yo siempre recomiendo para aquellos que quieren saber un poquito qué pasó con El Muro de Berlín. Sí, es una muy buena peli. Sí, muy buena. ¿Y es netamente alemana? Sí, producción 100% alemana, con actores alemanes, pero la verdad es que es muy amena y la podemos conseguir también doblada al español. Ah, muy bueno. Estos títulos que ofrecen... Claro, eso te quería preguntar, claro. Aquellos que quieren estudiar un poquito de alemán, enterarse un poquito de la cultura alemana, pero también hay películas en las redes, en el caso de esta que yo menciono, doblada al español. Muy buena, muy buena propuesta en el arranque. Entonces, si querés ver cine alemán, entra a esa página que está buenísima. Avanzamos, David, a ver qué otra actividad nos propone. ¿Te gusta el teatro porteño? A Chori le gusta. Siempre me dice. A mí me gusta el teatro porteño. Se iba ahí por Avenida Corrientes en sus años mozos. Sí. Yo, mirá, las veces que voy, algo... Bueno, cuando iba, porque ahora hace mucho que lo voy. Bueno, otra propuesta totalmente gratuita y libre es la que trae laplazaonline.com.ar. Todos los sábados a las 15 horas, durante 24 horas, liberan contenido para niños y a las 0 horas liberan contenido para adultos. Estamos hablando, en este caso, durante este mes vamos a tener stand-up. La verdad que muy buen stand-up porteño. Ahí en la plaza online durante 24 horas es totalmente gratuito. Aclaro eso. ¿Es una página en la que tiene todos estos grupos independientes, teatro independiente? En este caso no, esto es teatro comercial, pero que está siendo totalmente liberado por el COVID, pero que uno puede aportar a la gorra lo que quiera. Pero si uno no quiere o no puede, porque en realidad por ahí la situación económica viene también medio floja, tiene la posibilidad de ver stand-up porteño y festivales, digamos, obras infantiles totalmente gratuitas. Bien, una buena opción ahora estas vacaciones que no sabés qué hacer con los chicos. Está ahí. Sí, bueno, que no tienen clase. Le podés ver contenido, digamos, de calidad, artística, cultural y no solamente dibujitos animados. A esos padres que dicen, mi hijo está con el celular todo el día, y si les enseñamos a entrar a ver cosas lindas en el celular, el celular es muy útil. Totalmente. Es simplemente aprender a usar la tecnología. La tecnología. Bueno, laplazaonline.com.ar, otra muy buena opción para toda la familia. Acordate, durante el día buenas obras, muy buenas obras. Todos los sábados. Todos los sábados. De 15, ah, no, no está el día, es del 15 a 0. Claro, no, de 15 a las 15, hasta el domingo a las 15 tenés obras infantiles, y a las 0 horas, hasta las 0 horas del lunes, tenés obras para adultos. Para adultos. Voy a entrar ahí. Hoy voy a mirar algo. No la conocía. Avanzamos, David, a ver qué más tenemos. Qué buenas propuestas. Bien, extendimos la convocatoria para aquellos elencos, grupos, o de repente, personas, chicos, adolescentes, que acompañados con sus respectivos tutores o padres, quieran presentarse al Activemos Virtual 2020. Estamos hablando de un festival internacional de teatro y cine adolescente, que organiza el grupo Recreo de la Fundación Esquené, y hasta el 19 de julio, inclusive a las 0 horas, para que se vuelvan al Día del Amigo, tenés posibilidades de presentar tu propuesta totalmente libre, y podés presentar varias, si querés, individuales, grupales, filmadas con tu celular desde tu casa. Bien. Estuve practicando. Es medio raro, viste, filmar con el celular. No lo veo, youtuber. No, no, no puedo. No puedo resumir en 15 segundos nada. Es la verdad. ¿De su casa? En casa, sí, estuve practicando. Pero no, después les voy a mostrar, hice unos videítos ahí, a ver si puedo entrar a la Activemos. Activemos Virtual 2020. Aclaro que para chicos de 12 a 21 años, pero bueno, ya vamos a estar largando propuestas para adultos también. Quedé un poquito... Pero por eso iba a mandar dos videos, iba a dividir en dos. Bueno, la convocatoria entonces está extendida hasta el 19 de julio. Avanzamos a ver qué otra propuesta tenemos. Che, cuántas propuestas. ¿Cómo actuar frente a cámara? Justo lo que estaba diciendo. No puedo, no puedo. Usted, señor Fer Lajala, que es un hombre de medios. ¿Cómo actuar frente a la cámara? Nosotros te lo solucionamos desde las fundaciones KENE, de los talleres de actuación ante la cámara de teatro virtual. Actuar desde casa. La verdad tiene un costo muy, muy accesible. Es un aprendizaje o un método de enseñanza asincrónico. Desde WhatsApp y Zoom simplemente. Todas las semanas, Edgardo Frías te trae propuestas, actividades para luego hacer una muestra a través de las redes y también en los canales de TV. Bien. ¿Necesariamente es filmarse uno o te podés filmar a alguien con el celular? Te podés filmar a alguien. Podés trabajar los planos, podés trabajar la profundidad, la iluminación, la musicalización. Está bueno, me gusta, yo sé mucho de eso. Empezar a pensar en clave audiovisual creo que es uno de los consejos más importantes de este espacio para todos los artistas que estamos justamente con esta necesidad de readaptarnos, de reinventarnos. Bien. Es una buena opción, 3795-012766. ¿Querés aprender a actuar en cámara? Podés hacerlo a través del elenco Esqueneque, son maravillosos, dando clases. Me lo traían, me estuvieron hablando muy bien, me dicen, yo aprendí un montón con ellos, me dijo alguien. A ver, avanzamos, ¿qué más tenemos? ¿Qué más se viene? Disfruta la mejor ópera en tu casa. Este me olvidé el otro día yo, este es el del Teatro Colón. Este es, así desde la cuarentena, el Colón a través del Teatro Colón de Buenos Aires, estamos hablando de uno de los teatros líricos más importantes de Latinoamérica, libera óperas a través del Instagram. Bien. Así que desde tu celular, entrando al Instagram del Teatro Colón, podés ver óperas, la verdad que son muy buenas óperas, totalmente gratuitas. Ahí está, disfruta de la mejor ópera entonces, el Teatro Colón, los domingos a las 20 horas, una transmisión online totalmente gratis. ¿Y dónde puedo ver obras de teatro local? Obras de teatro local, podés ver en el canal de YouTube, justamente de la Fundación Esquene, también tenemos contenido totalmente liberado, gratuito, para adultos y adolescentes. Aclaro, hay que ser muy cautelosos con los chicos de qué tipo de obras y qué tipo de productos les podemos dejar ver y disfrutar. Sobre todo por el lenguaje, ¿no? Hay mucho lenguaje adulto en algunas obras. Exactamente, entonces esas aclaraciones están en las descripciones de las obras, como la Calabas Invisible, El Médico a Palos, Los Intereses Creados, tenemos muchos títulos allí. ¿Qué me recomienda esta semana? Recomiéndome una. Como está haciendo una onda joven, fue el azul ese eléctrico que nos trajo y Grito Adolescente. Grito Adolescente. La vi hasta la mitad. Sí. La tengo que ver completa. Aguanté hasta la mitad. Sí, porque es muy angustiante, hay una cuestión ahí. Sí, 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 aguanté. No, no me acuerdo. Uno se reconecta con su... No me acuerdo qué era que pasó, pero sé porque la vi. Ah, llegó alguien a casa y tal. Hubo otro grito. Bueno. Que no era adolescente. A ver, avanzamos. ¿Avanzamos, David? A ver qué otra propuesta. Ah, tenemos un sorteo, gente. Anoten esto. Tenemos sorteo. Subí tu video y etiquetanos. Exactamente, con las redes de Telesat y Esquene.teatro en Instagram. Simplemente tienen que animarse a filmarse, a jugar. Hoy por hoy hay aplicaciones como el TikTok que te permiten jugar y de repente empezar a actuar también. No, no tengo TikTok. No hice nada en TikTok. Pero yo creo que hay mucho potencial en usted, señor Fernández, para el TikTok. No, no, la verdad es que no vi nada. Daríamos haciendo la historia, pero bueno. No, no, estoy aprendiendo. O a la productora le podemos hacer un TikTok. Ahí está. Mirá, ellos ya están grabando su videíto para participar del sorteo. Subí tu video, etiquetanos, esto cierra el 13, hoy. Sí, hoy, pero todo depende de la producción del programa. Podemos hacer una semana. Vamos a tirarlo hasta el Día del Amigo, por favor. Vamos a hacerlo hasta el Día del Amigo porque estamos generosos y regalones. Bien ahí. Bien, gracias por las flacas, David. Excelente. Bastante completo todo para esta semana. Muchísimas gracias. ¿Ustedes cómo andan? Muy bien. ¿Se suma la gente? Se suma la gente, se está aprendiendo a la segunda corte de teatro virtual, que es todo un desafío, no es lo mismo que la presencialidad, pero probablemente, gradualmente, a partir de agosto, con todas las precauciones, posiblemente se vaya volviendo a los talleres presenciales solamente para los adultos, con el tapabocas, el alcohol en gel, sanitizando todos los espacios, los lugares, guardando la distancia obligatoria. Pero, por el momento, las propuestas habituales son las más viables y más seguras. Seguro que sí. A sumarse, en cualquiera de las redes de Eskené, ustedes foquen en Eskené y le aparecen todas las redes y se suman porque hay un montón de actividades y además estamos ayudando a trabajadores independientes que laburan y mucho. Así que eso está muy bueno también. Que tengas una buena semana. Igualmente. Abrazo fuerte, Edgardo. Se lo extraña. Se lo extraña también por aquí. ¿En qué anda, Edgardo? ¿Qué anda haciendo? Edgardo anda así en varios proyectos audiovisuales. Ah, bien. Ahora están en esa onda. Claro, estamos en la onda audiovisuales. Después, tal vez, conviva una obra de teatro. ¿Qué tal se hacía? Viste que últimamente el teatro moderno trae esa propuesta de lo presencial con lo virtual. Yo lo veo a usted en un corto. Yo he visto obras donde... No sean así. Yo he visto obras donde los actores se meten en la pantalla. Claro, que se meten en la pantalla. Sí, está bueno. Justamente este domingo estuvimos con algo de eso. ¿Sí? Sí. ¿Se metieron en una pantalla? No, no. Sí, hay obras como la importancia de llamarse Ernesto, que prontamente va a estar en el canal de YouTube. Ah, bien. Aunque jugamos un poco con esto del cine en el teatro. La pregunta es, ¿La calabaza invisible está en el canal de YouTube? Sí, está totalmente libre. Y la voy a ver. Es mi oportunidad. Me quedé con la entrada en la mano un montón de veces. Ahí hay actores correntinos. Ya veo que ahora es la calabaza invisible y se corta internet. Pasan esas cosas. No la tengo que ver. Gracias. Que tengas una buena semana. Igualmente, peli. ¡Gracias! ¡Gracias!